La protección a la mujer en la legislación penal cubana en la búsqueda de la lucha contra la violencia constituyó el eje central del taller para mujeres sancionadas en el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba. La deconstrucción de estereotipos, cómo ayudar a aquellas que sufren violencia y la formación de valores fueron objetos de debate durante el encuentro. Como parte de la labor que nos corresponde efectuar en los tribunales en la atención a los sancionados, se trata labor de control, atención e influencia. Hoy precisamente nos dedicamos a esta última parte, a ejercer influencia sobre la conciencia de estas mujeres para que comprendan el rol que juegan en la sociedad y que no resulten víctimas de violencia. Al mismo tiempo actualizarlas sobre las posibilidades legales que nos proveen nuestras normas penales para ejercitar sus derechos. El código, una de las normas de la legislación penal, ofrece un grupo de circunstancias de adecuación, ofrece el tratamiento diferenciado a 22 figuras delictivas en los que la mujer es víctima de estos hechos, agresión sexual, acoso, amenaza, coacción, violación de domicilio, que evidentemente ponderan el tratamiento penal a los casos en los que la mujer es víctima. Pero también la norma, desde el punto de vista de la comisión delictiva por una mujer, ofrece el tratamiento diferenciado siempre y cuando la mujer haya estado sujeta a una situación de estrés en el ámbito de la comisión del delito, a violencia de género o intrafamiliar, que evidentemente también ofrece una respuesta penal positiva, aunque eso no deja de reconocer la culpabilidad de la mujer en la comisión del hecho. Pero evidentemente la norma penal, la sustantiva, ofrece un tratamiento diferenciado y favorable en este asunto. Al finalizar la cita, cada una de las mujeres recibió un detalle con el recordatorio de que el amor y el respeto son imprescindibles para lograr una sociedad más justa. José Vladimir Pérez y Jennifer Sebreco Cuenca, Canal Cubano de Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!